La dejamos ya para Nery, Nery Escardoso, sigue Nery ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Boca, sí, de Boca, sí de Nery Sí de Nery, Cardoso Señoras y señores, Boca ahora Boca, es puntero del campeonato Boca, Boca por Nery Le está ganando a Racing 1-0 Una pelota que Racing perdió en la salida Que no pudo recuperar Y se fue acomodando Cardoso Un toque hacia adentro carlos o que sigue y un pelotazo bárbaro con derecha la toma casi en el aire la pelota la ventaja alguien tenía que resolver como la decisión al minuto del segundo tiempo